Luego de la pandemia, los estudiantes han quedado con muchas marcas, han perdido familiares. En ese sentido, la motivación respecto al estudio, respecto al aprendizaje, es muy poca. No le encuentran ellos significatividad a sus aprendizajes, les cuesta formar un equipo, también les cuesta comunicarse, dar a conocer sus ideas. Entonces, toda esta situación, lo que hemos hecho es, a través de las áreas de matemática, educación para el trabajo y ciencia, tecnología y ambiente, ver y de manera óptima claudicar todas estas dificultades, esas debilidades que hayamos en ellos. Bien, dentro de lo que es la evaluación diagnóstica, no solamente aplicamos de manera, digamos, certera, enfocada en lo que es el desarrollo de competencias, sino también lo que vemos es cómo ellos también han desarrollado la parte emocional. En el tema, por ejemplo, de EPT está relacionado con su competencia de emprendimiento. En el caso de ciencia y tecnología, se relaciona exactamente con la competencia de comprender el mundo físico de manera científica. Y en el caso de matemática, de la misma forma, con la resolución también de problemas, como habrá visto usted el proyecto y está relacionado con dimensiones, para ver cómo se estructura ese espacio que se viene trabajando. Un pilar de la UGEL-Tayacaja es precisamente mejorar los aprendizajes de los estudiantes, viendo que a nivel del ministerio hay un documento normativo que oriente el refuerzo escolar, a nivel regional tenemos una directiva también, y a nivel de la UGEL también hay otra directiva a promover el refuerzo escolar. Entonces, estas investigaciones, la investigación, acción, las otras categorías, los maestros vienen implementándolo y el resultado se tiene que ver en el aprendizaje de los estudiantes. Y esto también apunta a la visión que tiene la UGEL-Tayacaja y a los objetivos estratégicos que se ha trazado. La enseñanza del profesor es muy buena, es decir que enseña cosas que nosotros hemos realizado aún todavía. y desarrollamos este tipo de figuras o métricas, y acá en este video estamos sembrando plantitas que puedan crecer. Yo diría que la mayoría de padres de familia se encuentra comprometidos con estos proyectos. Y sobre todo los chicos que en este momento están siendo analisiados con este proyecto, y sus familias, que son los que más satisfechos están, que contribuyen, que aplauden, que felicitan, ¿no? El trabajo que se viene haciendo. Desde la perspectiva de liderazgo, estamos conversando con los directores de los tres niveles, inicial, primaria y secundaria, para que ellos puedan promover la investigación en sus instituciones educativas. No solamente de pronto el concurso a nivel de FONDEB, sino hay otros concursos a nivel nacional, regional, local, que estamos promoviendo. Y a Dios gracias hemos tenido, pues, logros en otros concursos también de investigación, a nivel regional, a nivel local. Para hacer investigación necesitamos apoyo. Y precisamente ahí FONDEB encaja de muy buena manera, porque como hemos visto, los trabajos que han venido desarrollando los maestros, implementando las instituciones educativas, han tenido un costo. Pero también estoy, por lo menos la UGT de Caja, estoy muy contento por los resultados que se vienen obteniendo, ¿no? Han habido cambios, sobre todo en los aprendizajes de los estudiantes. Esperamos que FONDEB siga incentivando la investigación de los maestros para poder avanzar en el aprendizaje de los estudiantes. Lo que respecta a las competencias matemáticas, se está logrando que ellos puedan, digamos, matematizar, argumentar, comunicar, digamos, sus resultados, sus hallazgos, sus procedimientos. En cuanto al manejo de estrategias, hay todavía dificultades. Quizás nos quedamos con una, a veces con dos, habiendo múltiples formas de resolver un problema. Ya en el siguiente año, que cumple tres años el proyecto, podemos quizás ver resultados reales, ¿no? En cuanto a contundencia, en cuanto a desarrollo homogéneo de todos los estudiantes. Vamos a tener, no solamente estudiantes con desarrollo de capacidades, en las áreas mencionadas, estudiantes que, con un desarrollo de ciudadanía plena, ¿no? Estudiantes que entiendan, pues, y que respeten los derechos de los demás, que sepan también entender sus deberes y de esta manera sean partícipes idóneos de la sociedad. ¡Gracias, PONDE! ¡TH CAMPEÓN! ¡Ponle ponche y ganamos todos Perú!